Angelito, angelito, te pido, angelito, angelito, que me hagas un favor. Angelito, angelito, te pido, angelito, que me hagas un favor, angelito, que me hagas un favor, angelito, que me hagas un favor. Angelito, angelito, te pido. Angelito, angelito, que me hagas un favor, angelito, angelito, cuida mi amor. Tengo diez alames, pero pronto volveré. Angelito, angelito. Te pido, angelito, angelito, que me hagas un favor. Angelito, angelito, que me hagas un favor, angelito, que me hagas un favor, angelito, que me hagas un favor. Pero pronto volveré. Angelito, angelito, que me hagas un favor. ¡Gracias!